Música Mis amados hermanos buenos días hermanas amadas Fortalecidos en Dios como dice el mensaje que tenemos en pantalla Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece Vamos a ir al Evangelio de Juan Versículo con el cual iniciamos en esta semana Gracias a Dios un bendecido día con lluvia Gracias a Dios Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33 Dijo el Señor Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz No solamente paz Sino también la seguridad De lo que enseguida nos dice el En el mundo tendrán aflicción Pero tengan ánimo O confíen Yo he vencido al mundo Esta mañana vamos a titular La reflexión Que nos guiará La seguridad de su palabra No solamente el Señor nos dice en el Evangelio que vamos a tener paz Y en ocasiones es difícil tener paz en medio de una situación adversa Es difícil tener paz en medio de alguna conmoción interior De una marejada, una turbulencia de emociones encontradas dentro de tu ser Que no puedes explicar, entender, explicitar dentro de tu mente Sin embargo, a pesar de las ansiedades, tribulaciones, inquietudes Esa turbulencia de aguas que en ocasiones se gestan al interior de lo más profundo de nuestro ser En ocasiones no se entienden ni por qué son No hay una razón evidente Simplemente la persona se siente incómoda Se siente mal Se siente triste Se siente deprimida No hay una razón por la cual la lleva a ese punto Siempre nuestro Dios nos dice En medio de esas circunstancias En medio de esa tribulación En medio de esa aflicción Hay dos palabras que sobresalen en esta declaración de nuestro Señor Momentos antes de partir Hacia la Pascua final La última de las tres Que transcurrirían en su vida en esta tierra Tengan paz Tengan ánimo Confíen Yo he vencido al mundo Hay una palabra que también nuestro Señor nos dejó En el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 37 Que nos dice de la siguiente manera No jurarás por tu cabeza Porque es imposible Porque es imposible Que hagas en ella una parte del cabello negra o blanca En todo caso que tu hablar sea sí, sí o no, no Yo me quisiera detener en la reflexión Más allá de la letra En cuanto a lo que esto significa Dice que tu hablar sea sí, sí o no, no ¿Qué nos está diciendo? ¿O de qué nos está hablando? Nos está hablando de la seguridad que hay en un sí Sí al principio Sí al final No al principio No al final Esto nos lleva a entender la seguridad De lo que nosotros hacemos En lo que nosotros nos vamos a conducir Es imposible Dijo el Señor Que devuelvas una parte de la cabeza El cabello blanca O negra Es imposible Pero en el sentido contrario Es posible En él El sí, sí El no, no Segunda de Corintios 1.20 Que es otro versículo que vamos a tocar al final Nos dice de la siguiente manera Fiel es Dios Para que nuestra palabra a ustedes Les hablaba Pablo en los Corintios Fiel es Dios Para que nuestra palabra a ustedes No sea sí y no Es decir El evangelio que les predicamos Tanto Silvano Como Su servidor En este caso Pablo No es sí y no Nuestra predicación a ustedes No fue sí y no Ya que en el Hijo de Dios En Jesucristo No fue sí y no Sino fue sí en él Porque todas las promesas Apuntala Pablo Al final de su declaración Porque todas las promesas De Dios En él ¿En quién? En Cristo Son sí Por tanto nosotros Damos el amén Para la gloria de Dios ¿Qué nos indica Esta declaración? ¿Qué nos indica Un no, no O un sí, sí? Una seguridad Y una estabilidad Nuestro Señor dijo Que tú hablar sea Sí, sí O no, no Seguro Si tú le dices a alguien No Es un no Si le dices un sí Va a ser un sí Si nos trasladamos A la historia Del pueblo de Israel Y preguntásemos ¿Era seguro? ¿Era seguro? De que ese pueblo Más de seiscientas mil almas Arrinconadas en ese desierto ¿Pudieran pasar ese mar? ¿Era seguro que lo podían pasar? Sí, era seguro ¿Cuál era la razón De su seguridad? De que Dios estaba con ellos Y los estaba guiando Hacia ese lugar ¿Era seguro para Dios Que pasarían? Sí No había duda ¿Era seguro para Faraón Que los venía persiguiendo De que no podrían pasar? Sí Era seguro para él Para Faraón De que el desierto Los había encerrado Y que no podrían pasar Por aquel lugar Pero Lo que aquel ser poderoso Faraónico Decía Como un sí Que los había encerrado Esa palabra No tenía poder Por sobre la palabra Que el Dios Que les había rescatado Había dicho Sí pasarán No dejaré ir a tu pueblo Dijo Faraón Dios dijo Libertaré a mi pueblo Uno del hombre Un sí de Dios ¿Qué palabra prevaleció? No prevaleció la palabra de Faraón Prevaleció la palabra Que Dios dijo Y que Dios estableció La promesa que Dios Había hecho a Abraham ¿Era seguro De que ese pueblo Cuando se abriera el mar Podría cruzar En seco Por medio de ese mar? ¿Era seguro? Era seguro Y si imaginásemos Por un momento Aquellas murallas Que se levantaban Aquellas cortinas de agua Podría pensar alguno No crucemos Es inseguro El mar nos puede ahogar Sin embargo La vara Del poder de Dios El poder de Dios Había abierto Aquel mar En dos Partes Y ellos Iban cruzando En seco ¿Era seguro? De que Hasta que El último israelita Pusiera El pie En tierra firme El mar se cerraría ¿Era seguro? ¿Era seguro Que el pueblo de Israel Podía pasar? Si ¿Era seguro De que Faraón No podría alcanzarlos? Era seguro Tan hecho Que quedó registrado Que todos aquellos Que les persiguieron Fueron Sepultados Hasta el fondo Y al fondo De la mar ¿Era seguro Que ellos llegarían A la tierra prometida? Si Era seguro ¿Por qué era seguro? Porque Dios Les había prometido Tal palabra Si nos retornásemos Un poquito atrás ¿Era seguro Que aquel pueblo Que estaba esclavizado En Egipto Durarían Cuatrocientos Años O un poquito más En aquella región? Si Era seguro O sea No se podría mudar Ese Decreto Era seguro Que ese pueblo Así como le dijo El Señor A Abraham Serán esclavos Pero después Saldrán Y yo juzgaré A esa nación Mucho tiempo Antes lo dijo Y serán Peregrinos En una tierra Hacia una tierra Que yo les daré ¿Fue seguro Lo que Dios Estableció? Si Hermano Hermana ¿Era seguro De que David Derrotaría Al gigante Goliat? Seguro ¿Por qué? Porque Yagüe De los ejércitos Estaba con él Es decir El sí, sí De Dios Se cumple Y el no, no De Dios También se cumple Cuando el Señor Le dijo A Pedro Serás Sarandeado Pero yo he rogado Para que tu fe No falle Si Pedro Hubiera aclamado Y hubiera dicho Señor Líbrame De esto El Señor Ya había establecido Que aquello Habría de suceder Y sucedió Por más que Pedro Hubiera aclamado En que no Aquello Habría de suceder Porque cumplía El propósito De Dios Nuestro Amado Hermano Pablo Tres veces He rogado Al Señor Que lo quite De mí Pero por su Ruego Aquello fue Quitado No, no fue Quitado ¿Por qué? Porque el poder De Dios Se estaba Perfeccionando En la debilidad Humana En ocasiones Habrá cosas Que Dios Quitará Será un Si rotundo Pero en otras Ocasiones Para nuestra Vida Será un No Porque una Y ambas O ambas Cosas Están cumpliendo El propósito De Dios Las promesas En Dios Son siempre Si El caminar En Dios Encontramos En ocasiones Un no Pero ese no Igualmente Cumple El propósito El propósito De Dios ¿Era seguro De que el apóstol Pablo Padeciera Por el nombre De nuestro Señor? ¿Era seguro Que habría de padecer? Decían Aquellos Que querían Evitar el sufrimiento No subas Hacia Jerusalén Pablo Con toda convicción Decía No solamente Estoy dispuesto A subir A Jerusalén Sino a sufrir A padecer Por causa Del Cristo ¿Por qué Estaba tan seguro? Porque Primeramente La palabra Que Dios Le había hablado Desde el inicio De su conversión Había sido Eso Había sido Eso Le mostraré Cuanto debe Padecer Por mi nombre Él estaba seguro Que esa palabra Se cumpliría Igualmente Así como se cumplirían También Las promesas De Dios Se cumpliría Que él sería Librado De la boca Del león Se cumpliría Que su Señor Estaría con él Todos los días Cuando Él Recibió La palabra En aquel Evento Del naufragio Que los llevó Hacia aquella isla Era seguro Que todos Los que iban Con él Y su alma Misma Se salvaría Era seguro Porque era seguro Porque Dios Lo había dicho Todos los que te Acompañan Pablo Serán tuyos Dios te ha Concedido Todos los que Van contigo Era seguro Que es Lo que limita En ocasiones Nuestro actuar Nuestro caminar Nuestro avanzar La inseguridad La inseguridad Como dice el apóstol Santiago Como olas del mar Titubeantes En un sentido En otro Apóstol Juan En el apocalipsis Lo frío Y lo caliente No somos ni fríos Ni somos calientes Que tú Que tú sí Sea así O tú no Sea no Porque todo Lo demás De mal procede Preferible Decía el señor Apocalipsis Traduciendo O interpretando Esa porción De la escritura Mejor te sería Ser frío O ser caliente Es decir Definición La vida nuestra Se mueve En la definición Del sí En las promesas Que Dios Nos ha dado Era seguro Yo te pregunto Era seguro Que a la voz De nuestro señor Jesucristo Frente al sepulcro De Lázaro Expresando Él Lázaro Ven fuera Era seguro De que Lázaro Saldría Cuatro días El día Ya Las personas Que estaban A su alrededor Probablemente Hubieran desconfiado De esa palabra ¿Cómo es posible Que una persona Con cuatro días Ya en un sepulcro Pueda salir? Muchos quizás Dudaron ¿Cómo es posible Que vaya A salir? Pero la palabra La voz de Cristo Era clara Lázaro Ven fuera Y al instante El que había sido muerto El que estaba Encerrado En aquel sepulcro Salió ¿Cuál es la seguridad En nuestro Dios? El porcentaje De seguridad De nuestro Dios Es Absoluto Confiable Sin lugar a dudas Lo que él Ha dicho Sucederá Y esa Es nuestra seguridad Y cuando el señor Nos dice en el evangelio Confíen Yo he vencido Al mundo Antes de que sucediera Su muerte En la cruz Nos habla De la seguridad En la cual Nosotros debemos De plantarnos Mi amado Hermana Amada Igualmente No nos podemos Refugiar En la seguridad De otros No te puedes Refugiar En la seguridad Que te ofrece Una sociedad De hecho Así se le llama Social security Le dicen Estados Unidos La seguridad Social Aquí en México Nuestra seguridad No debe De estar En lo que Ofrece Si es que Acaso Es benéfico Por la mano De Dios Que esa seguridad Llegue Pero la verdadera Seguridad Está en Dios ¿Qué haríamos Si no tuviéramos Dinero? ¿Qué haríamos Si fuéramos Perseguidos? ¿Qué haríamos Si no tuviéramos La palabra Como la tenemos Hoy a disposición De la lectura? ¿Qué haríamos? ¿En dónde Reposaría Nuestra seguridad? ¿En nosotros mismos O en la seguridad De otros? En el libro De los hechos En el capítulo 19 Verso 13 Por ahí en adelante Encontramos A siete hijos De un varón Sumo sacerdote Eseba Judíos Exorcistas Ambulantes Que ellos Se refugiaban En el nombre De otra persona Se presentó Una persona Con un espíritu Inmundo Mediatamente Dice que aquellos siete Según podemos Interpretar De la escritura Quisieron exorcizarlo Pero aquel espíritu Hablando por medio De aquel hombre Dijo A Jesús Reconozco O a Jesús Conozco Y sé Quién es Pablo Pero ustedes Quiénes son? Estos siete Varones Se refugiaron En la seguridad Del nombre De Jesús Se refugiaron En la seguridad De lo que Pablo Representaba Pero El espíritu Inmundo Bien conociendo La situación Él se refugió En la seguridad De que nada Era Porque a Jesús Conocía Y sabía Quién era Pablo Y ante Estas Personalidades Si se detenía Pero ustedes Quiénes son? Y entonces Dice que Se abalanzó Sobre ellos Y Sobre los siete Y los hizo Huir De aquel lugar No podemos Decir nosotros En el nombre De Jesús El que predica Pablo Sino Nuestra seguridad Radica En que cada vez Que nosotros Decimos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesucristo Estamos confiando En la victoria Que el Que el nos dio Era seguro Yo te vuelvo A preguntar Era seguro Que Pablo A Pablo No le fuera Quitado el aguijón Era seguro Ejemplos Varios Encontramos En la escritura Era seguro De que Pablo Seguiría Por ese camino De sufrimiento Era seguro Era seguro De que Pedro Caminaría Sobre las aguas Era seguro De que Pedro Caminaría Sobre las aguas Porque era seguro Porque el Señor Le había llamado Era seguro Que Pedro Se hundiría Cuando confiara En lo que veía O en su propia Confianza Era seguro Que se hundiría Luego entonces Mis amados hermanos Nuestra seguridad En él Es lo que nos sostiene ¿Cuándo perdemos Seguridad? Cuando perdemos De vista Aquel Que es el motivo De nuestra seguridad Que es Cristo Jesús Nuestro Señor La escritura Nos vuelve Reiterar Una y otra vez Su vida Está escondida Con el Cristo En Dios Aleluya Y esa es nuestra seguridad La seguridad Que estamos seguros En él Que somos ovejas De él Y que nadie Podrá arrebatarnos De su mano El Padre Y el Cristo Uno son Nadie puede arrebatar Lo que el Padre Le ha concedido Al Hijo Era seguro Que el Cristo Padeciera Fuera Y fuera A la cruz Era seguro Pero también Tan seguro Era que resucitaría Entre los muertos Y ascendería Con el Padre Concluimos En la segunda epístola Los Corintios Capítulo 1 Versículo 20 Y con esto Nos vamos En nuestro corazón Con esta palabra Segura En nuestro ser No solamente De que él Está con nosotros De que confiemos De que él Ha vencido al mundo Sino que toda promesa Hecha por él A nuestra vida Es un rotundo Sí En él Esa debe ser La seguridad Cuando tú te plantes En todo lugar La seguridad No depende De lo que tú eres Sabes Conoces Puedes hacer Nuestra seguridad Depende De lo que Él puede hacer Con lo que Él nos ha dado La seguridad De David No dependía De su fuerza Dependía De lo que Dios Podía hacer Con una piedra La seguridad De Gedeón Dependía De lo que Dios Podía hacer Por medio De su espada La seguridad De Moisés Dependía De lo que Dios Podía hacer Por medio De esa vara La seguridad De Pablo Dependía De lo que Dios Podía hacer Cuando él Impusiera su mano Sobre Aquellos que tenía Necesidad Segunda de Corintios Uno Versículo veinte Porque todas las promesas Leemos juntos Porque todas las promesas De Dios En él En quien En Cristo En Cristo Son que Sí Son sí Por tanto Por medio de él De Cristo Nosotros damos El amén Para qué Para la gloria De Dios Dios Es glorificado En la misma Seguridad Que él nos Otorga Entonces nosotros Lo único que hacemos Es dar el amén Para la gloria De Dios Todo lo podemos En el Cristo Que nos fortalece Padre Te damos gracias Así dice Tu palabra Señor Todo lo puedo En el Cristo Que me fortalece Mi seguridad Está en ti Mi seguridad Depende Y Padre En el nombre De Cristo Te ruego Que en esta mañana Señor A todos Aquellos Que tú has Llenado De tu espíritu Señor Fortalecido Con tu gracia Señor Levantado Con tu poder Seamos fortalecidos En ti En el nombre De Cristo Gracias Por este precioso Día Señor Gracias Por esta hermosa Mañana Gracias Señor Por la bendición De ser tus hijos Gracias Señor Por la seguridad Que nos das De estar en ti Gracias Señor Por la seguridad De la eternidad Gracias Señor Porque no estamos huérfanos Señor Gracias Señor Porque en ti Tenemos la victoria Gracias Señor Porque somos más Que vencedores En Cristo Jesús Gracias Señor Porque nos has Predestinado Para una gloria eterna Gracias Señor Porque no somos De los que retroceden Para perdición Sino de la fe Que preserve el alma Gracias Señor Porque somos Vasos escogidos De honra Señor Para habitar contigo Gracias Señor Porque pueblo tuyo Somos y ovejas De tu rebaño Gracias Señor Por todas las hermosas Y grandes promesas Que siempre en ti Son sí Gracias Padre En el nombre de Cristo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Mis amados hermanos Nos despedimos Leonardo Leonardo No sé si andas trabajando Leonardo Si andas Ya de descanso Pero Que bendición Encontrarnos Que el Señor Les bendiga Mi hermano Elvira Los que yo veo aquí Que Dios Lo bendiga mucho Seguimos adelante Elitia Elitia Que bueno que Sigan adelante Elitia Espero que Leonel Siga más fortalecido A todos ustedes Mis amados hermanos Dios les bendiga Nos retiramos Porque ya nos Pasamos como siempre Del tiempo A mi hermana Sara María Figueroa Onofre Todos aquellos Rodri Que temprano En la mañana estamos Abelardo muy tempranito En la oración Hermana Luz Desde temprano Dando el amén Y la gloria a Dios A lo que se envía Mi hermana Hermelinda Fiel Mi hermana Vérez Ceñida la palabra Vérez María Elena En los Estados Unidos Desfrotando del frío Gloria a Dios Gloria a Dios Mi hermana Clarita Desde la mañana Mi hermana Sara Sí Sí Mi hermana Sara Llevando a sus nietos Todo el tiempo El Santiago Grande Hermana Sara Qué hermosura Qué hermosura Seguir adelante juntos Mis amados hermanos Los dejamos Dios les bendiga María Ahí te mandé un mensaje María Ahí lo esperamos En respuesta